Hola amigos, esta vez os traigo un bonito tema de Nicola Dibari que también cantó Junco y la cejilla la ponía al quinto traste y la acorde son la menor segunda cuarta y tercera mi mayor tercera, quinta y cuarta mi séptima, tercera y quinta también podéis poner este mi si queréis, el flamenco aquí re menor primera, tercera y segunda re séptima segunda, tercera y primera si menor cejilla, segunda, cuarta y tercera do sostenido menor el de cuarto traste igual, cejilla, segunda tercera, cuarta y tercera si con séptima cuarta quinta y sexta con este con esta tercera con esta primera la mayor cuarta tercera y segunda lo podéis poner así si queréis yo siempre lo pongo así porque así porque así con este podéis hacer a don o en grae ¿vale? y estas son todas las acordes que van a ver la de Nicola Dibari y voy a marcar los acordes ¿vale? y luego pondré la de Junco en el fondo al corazón llorando llorando por ti se ha hecho tarde esta noche no me detenga me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantar así recorre la estrella sobre sí y se detendrá quizás y se detendrá la he visto tras un año l'otra noche regnito regnito besándome ya quiso que mi orgullo se fuera y se detendrá me dijo este emoción no su nombre que ganó de decirle que sí pero sin más mirarme en los ojos yo la dejé cantar así sin culpa estoy yo quitando que es mi corazón cadenas rompidas es mi regnito muy mal basta encontrar el pano más verde que hay regnito la estrella sobre sí y se detendrá quizás y se detendrá la, 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 la la, 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 la veis luego ya el ritmo podéis hacerlo así voy a hacer un poco para que veáis podéis hacer por ejemplo así un poco así Hacéis una jalita aquí y empezáis. Esto sería así. El fondo del corazón tenía una rida, sufría, sufría. Le dije que no es nada y mentir. Lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde de la noche. No me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme a los ojos y me dejó cantándome así. Sin culpa yo estoy quitado en mi corazón. Cadena rompió y libre gitano se va. Vas hasta encontrar el pecado más verde que hay. Y por eso se me regaló y se detendrá, quizás, y se detendrá. Y otra vez. Y ya empezáis otra vez, ¿sí? La he visto tras un año la otra noche. Reía, reía. Besándome, ella quiso mi orgullo que afuera se fuera. Me dijo estamos juntos un poco. Qué ganas de decirme que sí. Pero sin mirarme a los ojos y me dejó cantándome así. Sin culpa yo estoy quitado en mi corazón. Cadena rompió y libre gitano se va. Y hasta encontrar el pecado más verde que hay. Y recorre las estrellas sobre mí. Y se detendrá, quizás, y se detendrá. Lalalalalalalala Lo podía hacer así, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la de junco. Bueno, la de junco junco la canta aquí, al seis. ¿Vale? Pero lo mismo acorde, ¿vale? Y entonces sería así. Me río por su amor, por su cariño, su voz fría, su voz fría. Y que no me mientas y mentías, ríe, ríe. Mi vida se tornó entre las noches, sabiendo que se iba de mí. No quise mirarla a los ojos, y me dejó cantar así. No quise mirarla a los ojos, y me dejó cantar así. Y que no me mientas y mentías, ríe, 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 ríe. Solo me importa tu dolor, y solo me voy a mí. Solo me voy a mí. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Que cuando se fueran pasajeros Y que devolvamos Por si aún detuvieras de ti Contigo yo sé Que nunca serías feliz Poderías no me importa tu amor I'm so good I'm so good I'm so good Hoy mi corazón, que daño sabor a tu sentir Y quiero morar por siempre a tu ver más de ti Hoy mi corazón, que daño sabor a tu sentir Déjame arrumar Lido por su amor y su cariño Sufría, sufría Le dijo no me mientas y mentía Riendo, riendo Mi vida se tornó en negra noche Sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarla a los ojos Y me dijo, faltaron lo que hacían Hoy mi corazón, daño sabor a tu sentir Quisiera volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca serías feliz Y por esa no me recuerdo Y solo diré a Dios Y solo diré La 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 Bueno la podéis hacer como queráis Algo así Rumba Bueno amigos, un abrazo a todos No olvidaros de suscribiros a mi canal Si os gustó Y dadle a like Y seguiré subiendo algún temilla Que me vayáis pidiendo por ahí